La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Me gustaría saber después de los pitos que se escucharon hacia la gente que gritaba en su apoyo el otro día ¿Qué público espera mañana? Mira Yo mañana salgo a las 9 y 20 solo Si me quieren invitar, ahí estaré 9 y 20, horario marcado, compromiso, yo entro solo Los que me quieren invitar que lo hagan Que tengo muchos años de fútbol como para después me quedar afectado para el partido No, voy, salgo Y después la gente que durante el partido pues que Que apoya a su equipo, que apoya a su Real Madrid Y que intente ayudar a que su Real Madrid consiga El objetivo que es Que es ganar el partido Señor Murillo, ¿qué tal? Buenas tardes Altómear en directo en Radio Marca El año pasado nos dijo en una conferencia de prensa Que usted en cada partido solo se jugaba su felicidad Que no le gustaba que se le examinara en cada partido Exactamente Quiero saber si cree que mañana se juega algo Y que si cree que se está posterando su continuidad en el Real Madrid No me juego nada Tú haces las valoraciones que quieres Y cada uno te haga las que quiera A mí me da exactamente igual Para mí un partido es Es para disfrutar Si ganas disfrutas mucho Si pierdes después del partido disfrutas Pero durante el partido disfrutas igual Porque yo disfruto con las dificuldades Y disfruto también jugar y estar perdiendo E intentar ganar Después al final Si ganas bien Si pierdes mal Pero yo juego simplemente mi felicidad Y además como Juego prácticamente cada tres días Y pasados dos días tengo Tengo otro partido No tienes mucho tiempo para Para estar feliz No tienes mucho tiempo para estar triste Por eso yo disfruto con los 90 minutos Y después Cuando el árbitro dice que ha terminado O contente O triste Pero lo único que me juego es Como tú has dicho Tienes buena memoria Lo único que me juego es mi felicidad Y ya está Buenas noches Yo me alegro porque he venido aquí para hacer la gente disfrutar también Y que disfruten con el deporte nacional Yo sigo siendo quien soy Y sigo haciendo lo que pienso que debo hacer Y no pasa nada Sí Hola, ¿qué tal? Hagan su trabajo al máximo Me importa que dentro del campo mueran para ganar Y me importa que dentro del campo tenga la misma mentalidad que tengo yo Que es hasta el último minuto Hay que jugar en Arturo Después palabras Más simpáticas Menos simpáticas Pero me quedo más Me quedo más con Con lo que hacemos Cuando trabajamos Con palabras Hola, buenas tardes Javier Renardo En directo para Real Madrid Televisión Más allá de esa admiración Que el suelo Simeone ha demostrado por usted Por su trabajo Mañana el Atlético de Madrid Llega aquí Con ganas de ganar De romper esa racha negativa Que llevan los derbis ¿Cuáles son las dificultades Que se puede encontrar El Real Madrid mañana Antes que el Atlético de Madrid? El Atlético encontrará las dificultades Del Real Madrid En que el material de la racha Y el Real Madrid encuentra Las dificultades Que tú has dicho bien Del Atlético Que quiere romper con esa Con esa racha Todo dice es normal Todo dice es fútbol Ellos quieren aprovechar El buen momento que viven Para intentar continuar Ganando Y principalmente para intentar Romper con esa racha Negativa El Real Madrid Viene de una derrota En campeonato De un partido No bueno Y seguramente Que quiera ganar Y seguramente Que quiera mantener Esa racha Me parece A nivel futbolístico Un momento bonito Un momento interesante Un derbi Es un derbi Da igual Da igual la situación Temporada pasada Estábamos mucho Por arriba Y sabíamos que era un derbi Y que todo podía pasar Y por eso Hemos respetado Sempre al Atlético Mañana Son ellos Que están por arriba Son ellos Que tienen 8 puntos más Son ellos Que son Segundos Y que después del partido Serán segundos Cualquier que sea El resultado Pero será siempre Un derbi Será siempre Un Atlético de Madrid Contra Contra el Real Madrid Y pienso Que es siempre Un partido Que jugadores Quieren jugar Aficionados Quieren verlo Y bien Me gusta ¿Qué tal ministro? Buenas noches María Parajón De La Cadena SER El otro día Se quedó La pregunta A medias Porque no quería Hablar del Atlético De Madrid Ni del derbi Entonces le vuelvo A repetir la pregunta ¿Usted cree que Se ha acabado la liga Si mañana no consigue ganar? Y le hago la pregunta Al revés Si gana Y recorta puntos A un rival directo ¿Mira de otra manera La liga? No Las cuentas Se hacen al final Al final Daremos las cuentas Y veremos Pero No necesitamos De ser Matemáticos Para Para saber Que una cosa Son 11 puntos Una otra Cosa son 14 Una otra Son 8 Para el Atlético 5 o 11 No es necesario Ser matemático Para hacer Estas cuentas Que son Que son básicas Pero Partido a partido Competición a competición Jugaremos Siempre con la intención De De ganar Mañana Será diferente Y ahí estaremos Buenas tardes José Luis En la sexta Ha incluido en la convocatoria A José Rodríguez Después de los dos partidos Que ha jugado en la copa ¿Le ve preparado Para un partido importante? Para un partido De nivel Como es de primera división Después de enfrentarse Un segundo En la copa? Lo veo con Con mentalidad Lo veo con ilusión Otro día Hubo 90 minutos Y después del partido Estaba Bastante cansado Nos ha comentado Que hace mucho tiempo Que no jugaba 90 minutos No es un chico Que sea titular En su equipo En el Castilla Yo no quiero arriesgar A decir que Que está preparado Para un partido De esta De esta dimensión Pero me gusta Premiar jugadores El chico ha hecho Un partido muy bueno Muy bueno Pasado partido Contra Alcoyano No tenemos Mucha gente Tenemos algunos Espacios abiertos Hemos querido Dar al Castilla La posibilidad De jugar hoy Con Nacho Y con Morata Por lo tanto El espacio En convocatoria Se ha abierto El chico entra Por mérito Y si tiene que jugar Yo no tengo miedo Porque el chico Puede Con su ilusión Puede Dar una respuesta Positiva Hola buenas tardes Miguel Ángel Díaz De la cadena CUP Quería por favor Que nos explique Un poco La situación De Sien Dijo en Manchester Que tenía un problema Físico Mira la presión De Sien Es muy simple Vosotros Nos están llamando Mentirosos Y si vamos a ver Quien son los mentirosos Yo pienso Que son vosotros Porque Un día dices Que voy a París Y sale El día siguiente El presidente De París Dice que es mentira Nosotros Dicemos que Que Sien Ha tenido Un proceso alérgico Y vosotros Dicéis que es mentira Sien Ha tenido Un proceso alérgico Ha sido infiltrado En un dolor Que tenía Ha tenido Una alergia Al producto Que tenía Y su club Que es en Chelsea Tiene todo interés En saber En dónde está De su jugador Y su jugador Ha ido a hacer El tratamiento Que tiene que hacer Ahí Mentirosos Nosotros no somos Yo pienso Que puede Que regresa Regresará A Madrid Mañana Y estará Normalmente Entrenando Normal con el equipo Domingo José de aquí Martínez En el día Quería preguntarle Sobre Qué es lo que espera Que recupere Su equipo mañana Respecto del último Partido del liga ¿Cuál es la respuesta Después de un mal Rendimiento En liga Que usted espera En la nave Mira En el partido Contra el Betis Han estado Tres equipos Un equipo Muy bien Pero muy bien Y dos equipos Mal Y yo mañana Me gustaría Que dos equipos Bien Y un mal Y que dos equipos Bien Fuera Real Madrid Y fuera Equipo de arbitraje Esto para mí Era perfecto Atlético mal Real Madrid bien Y árbitro bien Pero con mi gusto Mucho el fútbol También Me gustaría Madrid bien Árbitro bien Y Atlético de Madrid Bien también Y un partido Y un partido Perfecto Contra Betis Dos equipos mal Y cuando dos equipos Están mal Hasta que Quien ha estado bien No puede disfrutar igual Y el Betis Ha estado bien Hola muy buenas tardes Matías Tres de Telecinco Mañana a las 9 y 20 Usted saltará solo Al césped de la grada Puedes estar a pitar Si quieres No se preocupe Saltará solo Y escuchará El veredicto De la afición ¿Qué espera? ¿O es un reto Hacia la grada? No, no No es reto ninguno Es pedir Que si quieren pitar Que me piten a mí Y que lo hagan Antes del partido Y que durante el partido Apoyen a la gente Porque para dar un ejemplo Muy 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 simple Y muy práctico Los beticos Estaban Toda la semana Contra su equipo Contra su entrenador Contra sus jugadores Contra un resultado Que Que los ha marcado Muy negativamente Y el día del partido Contra nosotros Ahí han estado Han estado De cuerpo Y alma Y esto Es el normal Que debe de acontecer Mañana con Con el madridismo Por eso Yo ahí mañana estaré Si me quieren pitar Yo con un gran Aceptaré Y con tranquilidad también Porque son Son muchos años Y Nada Solo quiero que Que intenten Apoyar al equipo Y Y ayudar al equipo A conseguir su objetivo Hola mis hermanos Hola Afica Náje Del Caranda Y a Arabia Saudita Normalmente Había el Madrid Últimamente En los últimos años Él genera presión Al Atlético de Madrid En los derbis El partido del derbis De mañana ¿No se siente Que el Madrid Está presionado Más que La parte del Atlético de Madrid Viendo que está haciendo En la temporada? No Yo pienso que a lo mejor Es el Atlético Que está más presionado Porque las expectativas Con el Atlético Son muy altas Están ganando partidos Están ganando en Europa Están ganando en En la liga Marcan goles No sufren goles Están a tope Su gente Espera que mañana Van a Van a ganar Se siente perfectamente Por El tipo de expresión Verbal y corporal De sus jugadores Y entrenador Que esperen ganar mañana Yo pienso que Con los otros Nadie se quedará Desiludido Y ellos Tienen expectativas Bastante altas ¿Hacemos las dos Últimas preguntas? Hola ministro ¿Qué tal? Buenas tardes Señor Héctor Alfonso Níñez Para la Madrid ¿Qué le parece que mañana El Cholo haya preparado Un entrenamiento a puerta abierta En el Calderón? Que a lo mejor Vayan miles de personas A animar al equipo ¿Le gustaría en algún momento Tener algo así En el Real Madrid? Eso tienes que preguntar A El Cholo ¿Por qué lo hace? Porque No es correcto ¿Hacemos las últimas preguntas? Dos últimas ¿Qué hacen las preguntas? No sé Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Francha De Haberse Punto Radio El otro día Al margen de los sitios De los que ya usted ha hablado Se escuchó un cántico También de un sector En particular del estadio En el que decía Solo usted defiende al equipo Solo tú defiendes al equipo No sé si se da por aludido Y si tiene algo que decir Gracias Otras dos Gracias 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 A Gemma Gemma Rodríguez De Telemadrid Mañana es el partido Más importante Del Real Madrid Por lo que implica De emocional Y porque No tiene que demostrar Que si está en su ADN Eso que ha dicho Arbeloa De que pelea Por lo imposible Un partido como los otros Con un poquitino más De pimienta Por ser un Dermi Pero un partido igual Al Betis Para mí Rubén García Me gustaría saber Si usted siente favorito Porque Simeone Le ha dado a su equipo Como favorito Por ser el actual Campeón de Liga No más Tampoco me gusta No me hagas preguntas Yo estoy Después de esa pregunta Pueden hacer una más No pasa nada Pero yo te respondo Seguro que mañana El entrenamiento del Atlético Será entrenamiento táctico Balones parados Corner Seguro que será Seguro que será Yo voy a dar mi asistente ahí Porque estoy seguro Que vaya a ser Entrenamiento táctico Entrenamiento técnico Perfecto Seguro Seguro Buenas tardes Míster Juan Aprendo ya Para Punto Pelota Le quería preguntar Es uno de ustedes Los tres nominados Para el Balón de Oro Para los entrenadores Muchísimas gracias De los jugadores No sé si le parece bien La pregunta Pero quiero saber Si cree que se lo merece Este año Como ya va a la ciudad Gracias Yo tengo tiempo Para pensar en esto Y Es una buena pregunta Para hacer Es a Guardiola del Bosque Guardiola está de vacaciones Tiene tiempo para pensar Del Bosque Tres meses de vacaciones Que solo tiene un partido En febrero Yo en una semana Tengo tres partidos No tengo tiempo para estar En Balón de Oro Tienes Tienes Teaté Gracias.